Cómo suministrar estos polvos de múltiples nutrientes que son ricos en vitaminas y muy importantes en la etapa de crecimiento de los niños motivó a la capacitación que desarrollaron en Cienfuegos los expertos del Centro Nacional de Nutrición e Higiene de los Alimentos. Esta es una mezcla, como su nombre lo indica, de algunos nutrientes como hierro, ácido fólico, vitamina A, vitamina C, vitamina del complejo B, yodo, selenio, vitamina D y calcio. Cienfuegos es un suplemento muy importante para el crecimiento del niño, por esta ocasión vamos a comenzar la suplementación con niños de 12 a 23 meses, que están en etapa de crecimiento, y paulatinamente se incorporará en el grupo de 6 a 11 meses también, recordando que además de dar el suplemento, la mamá tiene que considerar que esto no sustituye la lactancia materna. Hay que continuar dando lactancia materna, exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años, a pesar de que reciban el suplemento. Es una experiencia con buenas prácticas en Cuba que data desde 2014, en cooperación con el Programa Mundial de Alimentos y en coordinación con la UNICEF. Se ha demostrado su costo-efectividad y sobre todo que son eficaces para la prevención de la deficiencia de micronutrientes, o sea que la mamá y la familia cubana pueden estar seguras de que darlo de la forma adecuada va a resolver el problema del niño, más la alimentación que hay en la casa y los cuidados que tienen que tener con los niños de esta edad. Con efectividad probada en varias naciones del mundo para prevenir la prevalencia de anemia en el grupo etario entre 12 y 23 meses, próximamente llegará el suministro de este suplemento nutricional a las madres cienfuegueras desde la atención primaria de salud. Se excluye en el momento puntual alguno que tenga un problema de desnutrición severa, que esté necesitando con alguna fiebre, o que tenga en un momento un cuadro agudo de salud, pero que después que se resuelve el problema puede seguir la suplementación. O sea, no tiene ninguna contraindicación, a no ser un niño que tenga suplemento de hierro para que no supere la dosis de hierro que necesita por día. ¿Cómo se suministrará? El polvo se incorpora a los alimentos semisólidos, o sea puede ser un puré, generalmente en horario del almuerzo, para que la mamá no lo olvide. También en la indicación que se le dan a la familia tiene un registro donde ella debe marcar a diario que se le dio el polvo, o sea, ella se fije que todos los días se le está dando y si en algún momento lo olvida, no quiere decir que al otro día lo duplique. O sea, ella sigue el seguimiento, se le da el seguimiento hasta que complete el ciclo de 60 días, pero no puede ser que en un día le dé dos sobrecitos. ¿Ha sido usted una precisión con el tema de que hubiese más de un niño en la casa? Y bueno, la observación de que no se comparta este polvo para cumplir con lo que es el propósito. Sí, o sea, cuando la mamá lea la cajita va a ver que se puede dar hasta niños de 59 meses, o sea, hasta los 5 años. Pero estamos priorizando al niño de 12 a 23, porque lo decía, porque están en etapa de crecimiento, porque por los estudios poblacionales que se han hecho en el país, el niño que más prevalencia de anemia tiene, y los más niños tienen otro tipo de alimentación, o sea, ya el crecimiento, ya tienen menos tasa de anemia, y por eso estamos priorizando este grupo de alto riesgo. No quiere decir que los demás no lo puedan recibir, pero es que estamos priorizando el que más vulnerabilidad tiene, o sea, el niño que lo necesita más en el día de hoy. Una necesaria estrategia en función de la salud de los infantes para ayudarles al crecimiento sanos y saludables. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.